A Cajamarca, Martín Alvarado, te damos la bienvenida. Un cargador frontal ha aplastado a dos mototaxistas. Amplíe información, por favor. Buenas tardes, información en vivo desde Cajamarca. Dos mototaxes de transporte público quedaron destruidas luego que un cargador frontal caer encima de las unidades en la vía que conduce al distrito de Chepilla, en el barrio Urubamba, en Cajamarca. La aparatosa caída destruyó las unidades menores, así como un poste de alumbrado público. El hecho se habría originado por una falla mecánica, que generó que el cargador frontal retrocediera sin control. Los pobladores de la zona intentaron controlar el derrame de combustible y colocaron baldes cerca del cargador frontal. Asimismo, los cables de fluido eléctrico resultaron afectados. Rosa Guaripata Ramos, propietaria de una mototaxi, junto a un grupo de pobladores, bloquearon por varios minutos la vía para exigir la devolución de su unidad. Personas de Serenazo y la policía se apersonaron al lugar. Para analizar los daños, asimismo convencieron a los propietarios de los vehículos a devolver ambas mototaxi. Desde Cajamarca informó Martín Alvarado, exitosa Perú. Adelante, compañeros.